Ahora vamos a ver el trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, el primer grupo al que pertenece es el grupo B de trastorno de personalidad. Tenemos el grupo A, B y C. Este pertenece al grupo B. Características son la persona tiene que tener más de 18 años para ser diagnosticada con trastorno de la personalidad antisocial y haber tenido un conducta de trastorno de la personalidad antisocial antes de los 15 años. O sea, cuando tenga más de 18 años que ya sea diagnosticado, ya tuvo que haber tenido antecedentes antes de los 15 años de este tipo de conducta. Ahora este tipo de conducta, vamos a pensarla como es una conducta que viola los derechos de los demás. Entonces, por ejemplo, son personas bastante, pero o sea, bastante agresivas. Son personas que todo el tiempo están violando normas. Son personas retadoras. Son personas que no tienen altruismo. Son personas que no tienen escrúpulos. Básicamente vamos a pensarlo como que son los sociópatas. Entonces, por ejemplo, para ustedes es una conducta así como muy, muy agresiva. Digamos, es una persona de 19 años que está en la universidad y, por ejemplo, todo el tiempo anda peleando con sus compañeros, todo el tiempo anda retando a los profesores. Pero una cosa es, digamos, que la persona haya sacado una pregunta mal y entonces está, pues no debatiendo, pero pues está hablando con el profesor de que cuál es la respuesta correcta. Y otra cosa es nada más como pelearse por el simple hecho de estarse peleando, nada más por ejemplo estar peleando con los compañeros, pero no nada más de discusión, sino también como, pues, cosas físicas. Cosas físicas son, digamos, el tipo de personas que andan robando. O sea, en natural, le roban los teléfonos a sus compañeros o les hacen lo que llaman bromas pesadas, pero pues no son bromas. O sea, por ejemplo, que, no sé, le ponen una tachuela, una cosa picosa en la silla de su compañero o cosas así. O sea, están violando los derechos de las personas, no tienen altruismo, no tienen escrúpulos, son personas agresivas, más ganas son sociópatas. O sea, no tienen escrúpulos. Otro caso, o sea, son personas así violentas, son personas que andan robando, digamos, una persona de 20 años que, por ejemplo, roba o todo el tiempo anda robando los teléfonos de sus compañeros o se mete a una tienda de bicicletas y roba una bicicleta o cosas así. O luego ya a la hora o así le pega a sus compañeros, cosas así, o sea, son conductas muy, muy agresivas y violan los derechos de las personas. Ahora, para diagnóstico tienen que tener más de 18 años y que antes de los 15 años hayan tenido como esta conducta. Por ejemplo, aquí tiene la persona 20 años, está, por ejemplo, en un juicio porque asaltó a una persona, porque le pega a las personas o cosas así, y se encuentra que hace 13 años, no, hace 7 años, cuando la persona tenía 13 años, o sea, antes de que tuviera 15 años, tenía como este mismo tipo de conductas. Por ejemplo, le robaba los teléfonos a sus compañeros de secundaria, por ejemplo, o ponía, no sé, como cohetes o cosas explosivas en el casillero de sus compañeros o cosas así. Entonces, que tengan más de 18 años cuando estén diagnosticados, pero que tengan este tipo de conducta antes de los 15 años. Este es el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Si la persona tiene menos de 15 años, si tiene menos de 15 años, y ya está teniendo este tipo de conductas agresivas, violentas, que vean los derechos de las personas, que no tienen escrúpulos, o sea, pueden ser personas que, o sea, una persona se muere la otra persona, y pues la persona siente feo que se muere la otra persona, o aunque no sea un familiar, pues siente feo. O si ve que una persona tiene algún problema médico o así, pues siente feo, o así. Esas personas no, o sea, son personas que no tienen sentimientos. Y si esa conducta la tienen antes de los 15 años, antes de los 15 años, no se llama trastorno de personalidad antisocial, sino que se llama trastorno de conducta. Trastorno de conducta, o conduct disorder. Entonces, trastorno de personalidad antisocial pertenece al grupo B de trastorno de personalidad. Características para decir que tiene trastorno de personalidad antisocial. Tiene que tener más de 18 años y haber tenido la conducta también antes de los 15 años. Si apenas tiene menos de 15 años y ya tiene esas conductas, se llama trastorno de conducta. Y la conducta es violar los derechos de las personas, es agresiva, es violenta, todo el tiempo anda robando, o así es, no sensible a las personas, no tiene sentimientos, no tiene escrúpulos, no tiene altruismo. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!